Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Échele, vampiro. Después de haber pasado el viernes en Tula y de poder ya repasar lo que vivimos a la distancia física y de tiempo, hay varias cosas que me parece importantísimo contarles. Les conté que lo que más me sorprendió cuando llegamos es que parecía un pueblo fantasma. Salvo unos cuantos policías, unos cuantos policías cuatro o cinco que estaban a la entrada del centro, eran verdaderamente pocos los habitantes que ya habían asomado el rostro. Los policías nos dijeron que lo que había pasado era que todas las personas habían estado trabajando hasta muy noche y estaban descansando. Ya para las nueve de la mañana que ya habíamos terminado la transmisión, ya el movimiento ya era otro. Rondaba por ahí un camión del ejército, había algunos elementos de la marina limpiando una escuela, un grupo de personal educativo limpiando otra escuela. También nos encontramos, por ejemplo, con personal de Pemex, ayudando en las labores de limpieza. El problema es que es tan grande, son tantas las calles afectadas, que la marina, el personal de Pemex, los vecinos, todo parece poco. Y hay tramos de la misma calle en la que incluso parece nada, porque no hay nadie ahí ayudando. La historia de Alberto, a quien entrevistamos al interior de un supermercado, es quizá la que mejor retrata lo que le pasó a los habitantes de Tula, quienes aseguran que prácticamente, en cuestión de pocos minutos, el agua ya tocaba el techo de sus casas. Alberto estaba arriba de un tráiler, o sea, un tráiler, cuando el nivel del agua empezó a subir. Ahora, seguía subiendo y subió tanto que él acabó arriba de la cabina del tráiler. ¿Cierto? Gracias, Alberto, por estas imágenes. Y ahí arriba, en donde ustedes lo acaban de ver, estuvo dos días. Entre las cosas que sorprenden es que le haya dado dos días la pila del celular. Si se fijaron en la fuerza que lleva la corriente, era más que obvio por qué la ayuda no podía llegar. Pero como Alberto, estaban personas que se quedaron en las azoteas de sus casas, también dos días bajo la lluvia, con la claridad de que habían rescatado lo único que importa, su vida y la de sus familiares. Esta es una imagen del tráiler en el que estaba Alberto, retratado justamente desde una de las casas. La tragedia se cuenta en dos etapas. La emergencia, aquella en la que hay que rescatar a las personas para que no queden atrapadas adentro de sus casas bajo el agua. Y así la única opción sea esperar en el techo bajo la lluvia dos días. Y la segunda etapa, cuando el agua ya se va, ya no está esta adrenalina para sobrevivir, viene ese bajón, pero además viene envuelto en lodo y lodo y lodo. Estamos hablando de capas y capas de lodo adentro de las casas para recordarle a las personas todo lo que el agua se llevó. Para Alberto, todas las cosas del súper que quedaron bajo el agua y ahora tendrán que tirarse a la basura, pero para Roberto, sus herramientas de trabajo y todos los electrodomésticos que tenía porque iba a reparar. Y así en cada casa y cada negocio, aquello por lo que tanto trabajaron. Lo más sorprendente de todo no fue la imagen de lodo, las casas tras la inundación, los muebles en la calle, sino fue ver la forma en la que estas personas se enfrentaban a la tragedia. La frente en alto, de una manera. Y esa certeza de que para reponerse, pues solo les queda seguir trabajando. Y que para eso, tienen que echarle ganas y buena cara. A nuestra salida nos encontrábamos con otra persona que trabaja en una panadería. 400 kilos de harina quedaron bajo el agua. Y nos decía, voy a la panadería a limpiar porque tengo que apoyar para salvar y recuperar el trabajo que tengo. Después de haber tenido la oportunidad de cubrir lo que sucedía alrededor de los edificios recién destruidos por el sismo del 19 de septiembre del 17, y luego ahora ver lo que pasó en Tula mientras buscaban recuperarse, me queda una sola e importantísima lección que nos debemos de llevar todas las personas. No se peleen. No se peleen con sus vecinos, con sus amigos o con desconocidos por diferencias políticas. Porque cuando el escombro esté sobre sus hombros o estén a punto de quedar ahogados bajo el agua, serán ellos, los vecinos, los desconocidos y los amigos, los primeros en rescatarte, no los políticos, por los que tanto nos apasiona defender y pelear.